Música Hola amigos, les habla Sandro García Reyes, propietario de la fonda, una de las fondas más antiguas de San Vicente, el Muelle del Patita. Y los queremos invitar para hasta el 15 al 19 de septiembre a disfrutar de las más deliciosas ramadas aquí en San Vicente de Tahuataua. Ramadas seguras y familiares, donde la delincuencia no tiene precio. Así que todos invitados a San Vicente de Tahuataua a celebrar estas fiestas patrias y que mejor, aquí en el Muelle del Patita, donde se disfruta siempre por pocas luquitas. Para bailar, los sicarios de la cumbia, también tenemos el trefarre cueca, el doble de Juan Gabriel y para bailar también DJ Black. Así que todos invitados a San Vicente de Tahuataua, a las fondas y ramadas, a disfrutar en familia y a las fondas más seguras de la sexta región. Todos invitados a San Vicente de Tahuataua. Música Música